A otro nuevo video, hoy nos dirigimos a un lugar, vamos siguiendo a un niño, algo nuevo, vamos a la nieve, ya iba a parar las patas, si hoy vamos en busca de tres señoras, lo que pasa es de que no la encontramos en la casa, entonces el niño nos dijo que estaba en el río lavando. Allá vamos, las señoras que tenían que hacer en su dieta si mal no recuerdo, y miren lavando están ya, hubiéramos traído nuestros zapatos, pero como nosotros ya los ocupamos de aquí a aquí, es que nosotros solo para ir a donde los gemelos, es que vives la vida con nosotros, nos sorprende, es cierto, Al parecer si, mire a ver por qué anda corriendo en agua, si no me lo dice Jamie no me doy cuenta, ay, ay de esa Marta, si que es un nacimiento, La Jamie bien inspirada, yo no había visto, por si no, yo no me lo dice, yo no miro, es cierto, miren para abajo, porque si miran para arriba, se van a caer, No estaba lejos, no estaba lejos, ay entonces aquí no entraba acá, yo les vi, imagínense si hubiéramos dado una gran vuelta allá, ay no, si que somos, ay dios mío, bueno, nos andábamos librando desde hace rato, No, no anden por el mismo camino, porque ese ya está todo, no, ese ya es así el color, ay se cayó, toma, 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 ¿qué pasa? No, nada, ay no, ese que se había caído, ay miren ese río, que limpio, Ustedes solo en mi aldea, está puro el chocolate el agua, Ay los bebés, Ay miren, Ay miren, Ay mi vida, aquí los tienen, Miren, Cuidado, Y por el montecito, no vayan a menear mucho por el montecito, No le va a caer tierra, 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 De veras, Y bellezas de niños, Se me cae, ¿Cómo se ha llevado esta? A Alicia, ¿Qué pasó A Alicia y la dieta pues? Ay Dios, ya no se puede hacer dieta, Tiene mucha ropa, Tiene mucha ropa, Tiene mucha ropa, Tiene que venir a lavar, Y eso es malo, Sí, es malo, ¿Cuántos días tiene como? Quince, Quince días, Ay Dios, Ya viene a lavar, Mi Alicia, Ay Dios, Doña Alicia, Jesús bendito, ¿Tiene que ir hasta mi agua? Sí, También, Jesús, O sea, Otra vez del perro, Se les quemó la ropa también, Y dieron que venir, Y pues, ¿Y no tienen aquí como lavadero para lavar, Doña Alicia? No, Solo así, Así en las piedras, Ajá, ¿Tiene que ir a lavar? Manda, Ahí, Ah, Bueno, Ahí venimos a lavar, Ay Roma, ¿De qué rato que hagamos agua? Ay, Sí, Aquí lavamos, Pero si les quedo cerca, ¿Van? Sí, Solo por el lodo, Ahorita como mucho, Ajá, Hay bastante lodo, Y se acaban de venir a lavar, Sí, Acaban de venir, O sea, Ya lavamos un poquito, Ya solo hacemos falta, Y no lavamos, Porque está bien inulado, Y no íbamos a venir, Pero, Le digo, Ay, Si más ropa se nos va a montonar, Ahorita nos vamos a ir, Sí, Y nos venimos a lavar, Ay Dios, O sea, Que cada quien trae, Sí, Cada quien trae, Su bañito de ropa, Sí, Ah, Ay, Cada quien trae, Esa es como ellos, Y su chacuzón, Ay, Dios sea, Que no hubo dieta, No puede, Ay Dios, Ni Alicia, Es poco la dieta que tuve, ¿Qué voy a hacer? Aunque no se vaya, Y no se siente mal, Pues gracias a Dios, Casi no me siento mareada, Ni nada, Pero más adelante, Pero más adelante, Es el resultado, Pero anda bajada, Pues ahorita, Por lo pronto, Me lo quité, Porque como había muchos días, Pues ya eso pica, Y vas ahorita a lo húmedo, Ya a lo húmedo, Entonces más, Me va a tocar ya, Entonces ya al rastarse, Como que lo descalda, Uno, Amarrado, O sea, Ahorita cuando llegue, Ya entré, Ah, Pero hace fuerza, Ahorita, Al ir, Ay Dios, No, Ahorita, El niño, Van a ir a traerme la ropa, Ah, Ahorita hace que lo acarree, No sé, Sí, Pues, Aquí está, Sí, Yo lo dejé allá, Leí el cartón del tiempo, Y se va a ver, Y yo lo acarree así, Por poquito, Sí, Porque como está pequeño, No aguanta, El agua está limpia, Entre todas, Bien, Están rápidas, Sí, Es cierto, Mira, Él ya se va a meter, Está sabrosa el agua, La verdad que sí, Sí, Créeme que un día, No voy a bañar aquí, Aquí crece más, Sí, Crece más, Qué bonita el agua, Está bien limpia, Ahora ya me entrego, Que está, Pero ahorita ya, Pero con agua así, Toda sucia, ¿No pueden lavar? No, No venimos a lavar, No, Eso fuera que nos afectó, Que viera que nos estaba sucia, No podíamos tenerlo, O sea, Que usted tiene pozo allá, No, Yo no tengo pozo, No, No, Y eso, En ese caso, ¿Qué hacen? Para tomar agua, Al nacimiento, Porque allá está un nacimiento, Y hay otro aquí abajo también, Pero ahorita, Como yo vio, Ya todos los reímos, Ay, Si, Es el chocolate, O sea, Que allá no hay nacimiento allá, Sí, Hay un nacimiento, Todavía hay, Sí, El día allá, Sí, Para tomar, Ajá, Está bueno, El nacimiento rico, El agua, Sí, Es sabroso, Es cura, Ah, Es cura, Porque se mantiene helada, Siempre, Siempre han venido, A lavar acá entonces, Ah, Todo el tiempo, Y se traen, Hasta los horribles, Hasta los niños, Hasta los niños, Está bien dormida, Sí, Ella está bien dormida, Ah, Bueno, Pues nosotros, Le traemos ropa, Para seguir lavando, Para seguir lavando, Para lavar, Para poner ropa limpia, Mírense Roma, Posando para la foto, Y ve, Cuando se tome, Ya va a estar todo mojado, No, Mañana, A ver si no le duele los pies, A mi no le duele, A mi no le duele, A mi, A mi ahorita no, A mi ahorita no, A él no le duele, A mi ahorita le van a mostrar, No, Aquí ve, Vamos, ¿Cómo se llama dissab砂ta? ¿Cómo se llaman sus hijos? Ella es María Emilia, La hoja a iris, Iris, Venga, Vamos a mostrarle ropa, María Elvira, María Elvira, María, Venga, Y la María, Y la María Elvira, Deje eso, Ah, Vamos a ver con su bebé, Ja te parece pa el nene, Mírense Roma, Ah, Ahí habían dos pantalones como para calientitos. Era uno para ella y uno para la otra muchacha. Yo voy a romper esta bolsa porque... Yo creo que esos son. Este era para ella y el otro para la muchacha. No, ella se llama Iris. Roma se va a ahogar. Y este está bueno para la Iris. No, para nada. Para la Iris. Venga, Iris. Marilla. La María se me comió. La María. La María. Venga, Marilla. ¿Qué vamos a traer? La nena, ¿ves? Pantaloncito, ¿ves? Para ella, mire, para doña Alice. Gracias. Y este también es para la niña. Para los bebés, ¿ves? Este, denle los de los bebés porque es uno para bebé y el otro para beba. Ah, pero así viene revuelto, ¿va? Sí, viene revuelto. Y este, ¿qué es una brisa? ¿Cómo te llamas vos? Román, si lo sujetas. Ah, María. Bueno, María, qué puntería. A ver si hay para ti ahí. A ver, para tu niño. Esta es una brisa, mire. Ah. Este es para su esposo. ¿Vos cómo te llamas, dijiste? José Crisantes. Ah, ¿y vos? Ya sabes lo que es. ¿Vos no tenés nombre? No. ¿Y vos? Mira, yo me llamo Iris. Ah, Iris. Ahí está, Iris. Para que la gente sepa. Mira, ya no le pusieron nombre, va a ser. Se llama Alicia Gabriel. ¿Cómo usted? Ah, Alicia Gabriela. Alicia. Venga, mi amor. Hay más ropa, miren, así. Y venimos de acá para que ustedes no fueran hasta allá. Para su nene. Para su nene. Hay que hacer un tatuaje para poner el seño, si no se van a confundir. Y no uno es nene. Ah, sí tiene un gran tatuaje. Ah, bueno, sí tiene un gran tatuaje ahí. Es de rostro. Yo tengo un gran tatuaje ahí que no se confundan. Bueno. Nene, ¿eh? Puchica, vos, necesitas mucho pantalón de verdad. Ah, y dice que no quería venir a enseñar para todo. Ah. Y acá vienen unas calcetines que... ¿Vos cuántos años tienes a su hijo? 11. 11. 17. Sí, nene. Y 15. Yo digo que si le quiero... Y 6. Calcetines para el bebé. Nene. Solo que estos cuestan 20 cada uno. Ahora estos están chiquititos, ¿ves? Yo digo que es para su nene, ¿ves? Cuando cree que a su hijito se la va a poner... Está chiquito, sí. Los pantalones tienen un rápido. El delito este. ¿No trae esta bicicleta? Mi hijo a Alancito le sobró bastante ropita. Y tal vez que le vaya a ser una donación de unos niños ahí, porque los dejó luego, ¿ves? Entonces, él me dice, papá, regalálo. Me dice, dáselo a los niños que van creciendo. Pero como él ya tiene 6 años, él ya ve, ¿ves? Lo que uno hace. Y él me dice, papá, regaláselo. Yo voy a decir, mejor voy a ponerlo a él, que es cosa, a ver qué niño quiere que se lo regale y ya se lo va a regalar. Ay, se cayó. Ajá. Y tiene juguete también ahí que ya no usa. También sería bueno. Él es mío me dice, dale esto a un niño que... Porque él ya dice que él ya no es un bebé. Él ya es un niño. Ay, qué bello. Que ya dejó lo de juguetillo. Ahorita quiere una piocha en machete para trabajar. Ahí creciendo. Aquí hay otro puré. Esas son frutas. Lástima que no tenemos cuchillo, hombre, para que se lo abran ni la vez aquí. Se lo pasa a la doña. A la caminita. Yo se limpo. Ahora que se lo ponen. Cuando laven ropa así como ustedes, que acaban de estar así, no hagan presión. Suavecito, así suavecito. ¿Sabe por qué? Porque si no se les puede salir las venas varicosas. Y después... Mira, ella tiene cuánto? 17 va. Aquí a los 31 años va a tener una gran vena de segurezo, mire usted. Ajá. Suavecita, así es. Pucha, cabrón. Mira esa batalla, ¿verdad? ¿Vos si te llevas a casa del premio mayor? Mira la niña. Mira la niña. Una vez la van a lavar. ¡Vos a... Ah, no manches. ¿Qué más hay ahí? Viera que aquí hay un bote de avena, pero se le quitó el papel. Entonces, ahí dejémoslo hacia allá, olvidate, ya le van a quitar el papel. Lo que pasa es que miren, pues, lo que pasa es que la Dairi, la Dairi, cuando yo hace eso, ella lo hace con todo el papel. ¿Entiende que usted también? No, pero se hace destapó, pues, destapó en mi así. Ah, ya, ya, ya. Y un pack, y una... ¿Videos creo que vienen ahí? ¿Y unos videos? Y unos videos. No, 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 no. Se lo voy a amasar para que no se le caiga nada. Listo, así es como hicimos la entrega. Muchas gracias siempre a la persona que mandó la caja. Algunas palabritas para la que mandó la caja. Pues, que Dios lo bendiga por lo que me ha mandado. No tengo muchas palabras para decirle, pero la Biblia dice que no hay ningún bolsillo. Dice que se queda vacío, más un vaso de agua tiene su recompensa, dice la palabra de Dios. Ay, Dios. Y que Dios lo bendiga por lo que me ha enviado para mí y para mis hijos. Y que Dios lo siga guardando donde quiera que se camine. También a ustedes, porque ustedes no sé de dónde vienen. Y eso, les he preguntado de dónde vienen ustedes. Nosotros venimos aquí, aquí por la nueva. Ah. Conozco un poquito la nueva, porque voy a vivir un año por allá. Ah, bien, bien. Sí, pero no me gustó de allá porque hay mucho zancudo igual que aquí, ¿verdad? O sea, que aquí no hay zancudo. Pero aparte de aquí, es saladita el agua. Ah, los zancudos de aquí pica menos. Allá es mi saladita el agua, entonces a mí no me gustó estar por allá. Muy salada. Sí. No. Sí, salada. Tal vez, porque tal vez usted y yo es cerca del mar. No. No. No me gustó más porque como era un tanque de metal y entonces ese tanque. Ah, por eso. Lo que pasa es que esa huera cloro allá. Es. La huera cloro. El tanque pues ya soltaba mucho óxido y a mí casi no me gustó. Ah, por eso. Entonces yo no aguanté estar allá y le dije a él mejor. No, vamos, porque yo no aguanté estar allá. Vamos, porque esas cosas son mejores. Y nos venimos para acá. Ah, bueno, está bien. Muy bien, aquí está bien. Muchas gracias. Gracias, mi amor. ¿Venimos? ¿Algunas palabras que decís a la persona que lo mandó? Diga, muchas gracias. Dale, dale. Yo sé que puede. Muchas gracias. Que yo la vendía. Yo la vendía. Ahí está. Gracias por mi ropa, diga. Gracias por mi ropa. Eso. Ya callaste decir. Ay, perdón, perdón. Perdón. ¿Algunas palabras que le tengas que decir al que te mandó la voz? Gracias, Dios lo bendiga, porque no hay nadie que se quede sin su recompensa. Gracias. Ah, bueno. Así se la va. Sí. Yo la lavaba como sea. Sí. Ah, bueno. Hasta se engordan los dedos, va. Sí. De tanto ser así, ¿ves? Ahorita voy con la iris. Ay, mi puta. Es que solo yo me puedo reír. Disculpe, muchachos. De vez de cuando se me sale una mala palabra. Oye, mira, por venir a ver la iris aquí. Algunas palabras ahí para la persona que te mandó la ropa. No tenés. No tenés. No tenés. Gracias, dígale iris. Gracias, sí. Tal vez, tal vez, tal vez, puede ser que te manden más, o... No tiene, dice. Bueno. Ok. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Adiós. 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 ¡Gracias!